En la familia Antel somos un montón, más de 3 millones. Y como toda familia, somos un poco distintos. Algunos les gusta navegar todo el día, otros prefieren colgarse del teléfono y hablar y hablar. Están los que siempre tienen un video nuevo para mostrarte, y los que no están nunca en el mismo lugar. Por eso te damos más rendimiento, más velocidad, más cobertura, más internet y minutos que nadie. En la familia Antel somos muchos más, y siempre estamos mejor conectados. Antel, la empresa de los uruguayos.